todos conocemos ya la historia de la familia pérez verdad con su cuento que se llama quien viene esta noche lo mismo que lo tenemos en el genial y vamos a trabajar con la familia pérez y con nuestras abejas le vamos a poner primero una cosa muy sencillita quién es tu preferido o don y toda la familia pérez lo que le gusta son los dientes que estén bien cuidado verdad a enseñarme los dientes si le damos un diente que esté sucio con sarro con placa el ratón pérez lo va a querer no lo va a querer y cómo cuidamos nosotros los dientes con qué tenemos que quema necesitamos aparte del cepillo tenemos a la vejita le vamos a poner un red primero por el cepillo pero lo va a tener que sacar fuera del tablero entonces nosotros tenemos una excavadora verdad ahora le vamos a poner esta carcasa mira que coincide para dejar en los botones y darle nosotros las instrucciones y con esto lo vamos a empujar fuera del tablero vale o don dirigiendo tú puedes o don tú puedes que es lo que tiene que hacer llena y ya borrado que tendrá que hacer vamos a contar uno dos tres pasitos hacia adelante a ver uno dos y tres después que tiene que hacer a a ver manuel que tendrá que hacer ahora pero siempre siempre primero hay que borrar borrar y gira a la y a la izquierda muy bien hoy casi ha llegado no lo estamos haciendo poquito a poco pero además de llegar yo quiero que salga aquí hasta marco que tendremos que hacer empujarlo hasta aquí verdad venga a ver qué le das tú a borrado y ahora venga a ver si sacamos el cepillo fuera y no lo empuja quique mira no hemos conseguido sacar el cepillo tú que crees que hay que hacerle borrar y que más bien hemos conseguido ya el cepillo alejandro coge el cepillo lo llevas a la casa y ya tenemos cepillo oye como nos frotamos los dientes a ver arriba abajo fuerte y una cosa que no se nos puede olvidar nunca que la lengua muy bien ya tenemos cepillo que tenemos que buscar ahora tu preferido tienes hace tu preferida el día mira como tiene los cordones día diana bueno tenemos que conseguir llevar la pasta hasta la casa pero también la vamos a arrastrar verdad que esté fuera donde la ponemos aquí ea o venga a pensar borramos uno y dos uno y dos borrar y damos a la derecha tres bueno venga vamos vamos que va que va que va que va uno dos y d bien venga llevamos tu coge la crema la mete dentro de la casa no hay ahora tenemos cuanta crema echamos mucha o poco poco enseñarme con el dedito que cantidad de crema hay que echarle el tamaño de un garbanzo la crema no la tragamos no a ver la escupimos esta abeja es mágica es más mágica esta abeja pinta no no tiene mira no tiene manitas que nosotros para pintar necesitamos hacer la pinza con los deditos a ver cómo hacéis la pinza con los deditos pero las abejas no tienen verdad pero mira le hemos puesto un vestido le hemos puesto un vestido que se ha bonito por ahí es como si fuera la pinza verdad es distinta la herramienta que le hemos puesto antes para empujar para qué es para dibujar voy a lavar los deditos voy a lavar los deditos como va ? альной a lavar los deditos le quiero poner la pasta es la p o no ? no 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 le he cogido la pasta Ha cogido la pasta ¿Ha conseguido la pasta? Sí, a la pasta La P te ha salido un rabito más largo, le tiene que dar uno menos ¿Cómo va? La pasta ¡Hombre, la pasta! ¿Qué os falta? El cepillo ¿Y dónde está el cepillo? Ahí ¿Y no conseguís llegar? ¿Ah? ¡Hombre, la pasta! ¡Hombre, la pasta! ¡Hombre, la pasta! ¡Hombre, la pasta! Gracias por ver el video.